¿Cuál es el nivel de tus compañeros? Todos somos diferentes, he estado trabajando un tiempo en este rollo de la música He estudiado poco de guitarra, un poco de canto, un poquito de todo Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Nombres Nadia Ivón, vengo desde Oaxaca No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí Y el mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí El escenario es tuyo Hay que conquistar a todo el público Lo que pasa es que dejé de estudiar porque me quiero dedicar completamente a esto O sea, pienso que si me meto a estudiar me voy a... O sea, de plano es tu vida Sí, es mi vida Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Llegar aquí fue cosa del destino No me lo tenía esperado Pero creo que las oportunidades se te aparecen En el momento, no sé, que menos imaginas Pero tienes que estar preparado Me volví adicto a tu forma de amar Que no encuentro explicación Si tú te vas ¿Quién llenará tu espacio? No puedo estar sin ti ¿Cómo escapar sin llanto? No tengo a dónde ir Que lloran en silencio por tu adiós Canta mal Después de yo vivir cantando Hola, saludos ¿Por qué no volteas para el frente? Porque me gustan mucho con las luces A ver la primera ¿Y qué pasa si en este negocio todo el tiempo hay luces enfrente? Las tendría que mirar siempre ¿Las puedes ver ahorita? Sí, claro que sí Amanece otra vez Entre tus brazos Y desperte llorando De alegría Mi nombre es Alejandro Hernández Danel Mientras brillan las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas ¿Qué te gusta escuchar? Me gusta mucho la música folclórica de cada país Sé que a mí Me llena el alma de placeres Sé que a mí Me vuelve loca cuando quiere Pero el sentir Me hace sentir como él quiere Es dar a conocer a la gente Lo que tú sientes Y no nada más dar una nota Y que esté bien dada la nota Sino también transmitir Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Que sube, que baja No puede parar Que sube, que baja No para Mi nombre es Gwendoly Y vengo de Torreón Amanecer Con él A mi costado No es igual Que estar contigo Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Antonia Salazar Zamora Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin Tú decidiste dejarme Yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme Nunca me había vestido tan rápido Me había cambiado tan rápido Me enteré ahorita a las nueve de la mañana Esta noche de amor Quiero que estemos Juntos tú y yo Cuando hago algo Lo hago con mucha entrega Nada me hará cambiar Nada se interpondrá en mi camino Tratales que sustemos esto En el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor José Antonio de la voz El líder Esta noche Mi amor Quiero que estemos Juntos tú y yo Entrégate Entrégate a ella